Con 8 elementos nuevos comienza a trabajar una nueva era, la Delegación de Tránsito del Estado. Así lo dio a conocer a B15 Noticias, el delgado Javier Pérez. Ya contamos con 5 nuevos elementos, aparte de los que ya me han mandado, como es el coordinador de verdad, el comandante José, el comandante que es el jefe de servicios, el comandante Aguilar y un perito. Entonces ya tenemos 8 nuevos elementos que van a estar apoyándonos y creo que sí se ve, ya se está viendo la diferencia. Entonces yo creo que los operativos que estamos realizando, tanto en la zona centro, como los diferentes operativos, como el frenillo diferente, y el de los cascos y más que nada también el alcoholímetro los fines de semana, creo que nosotros estamos tratando de trabajar en esto. Tenemos el 93-301-03, el 98-379-57 y el 93-302-0360. Aparte el que entra gratuito de Telcel, de cualquier teléfono de Telcel, es el 113. Son imágenes de Marlene Hernández. Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.